Que como lo habíamos dicho en el programa de ayer, hoy tenemos la visita de Justin Andrés Erazo. ¿Quién es él? Es un intérprete de la salsa. ¿Y qué manera de interpretar la salsa? Pero, si ustedes hablan de Justin Andrés Erazo, de pronto dicen, ¿Quién es ese? Pues les estamos hablando de Andy Erd. Pues te cuento que soy bastante inquieto musicalmente. Yo a los 10 años empecé bailando breakdance. ¿Ah, sí? Bailando breakdance. Ahora que nos haga una demostración. Ahorita tiene que venir acá juntando todo el piso. ¿De acuerdo a ustedes? Que nos haga una demostración. Aparece en cabeza. Ya, con chico, me muero en la cabeza. No, yo no hago lo mismo, pero uno recuerda todo eso. Empecé por ahí, fui imitador de Michael Jackson, bailé rap, tuve un grupo aquí en Cali, se llamó New Play. Después empecé a cantar salsa por los laditos, de manera recocha. Y una vez estudiaba en la universidad, yo soy egresado a la Santiago de Cali y a Rimeo del Banco del Toro. ¿Perdón, en qué carrera? Finanzas y negocios internacionales. ¡Ay, colega! ¡Colega! También de la Santiago. Los dos de la Santiago. Pero imagínense, él resultó cantante y yo resulté por acá presentadora. ¡Claro! Pero bueno. Y qué pasó, la pregunta para los dos, ¿y qué pasó con los negocios internacionales? Ay, pero y entonces, es que las finanzas también de nosotros valen. Y además uno hace empresa, le está haciendo empresa, yo también estoy haciendo empresa. Ahí estamos aplicando los negocios. Bueno, eso está obvio. Bueno, entonces ya, ¿qué pasó? Hablo con el maestro del coro Magno, el maestro Ramiro. Y yo, claro, ven a mi hijo, entre con nosotros, empecé a cantar con el coro sin tener ni idea de que era una corchea, no se oía nada de eso. Ahí a puro oído, memorizaba las canciones, empecé a cantar. Pero no sabías que era una corchea, pero no saliste corchado. No, no, no. Ah, menos mal. Te di siempre ayuda, siempre pedí ayuda. Después ya conocí al director de la orquesta, el señor Fernando Aguilar. Y me dijo, bueno, ven, cántate, quiero escuchar. Canté un tema y me dijo, listo, quédate con nosotros. Estuve más o menos unos tres años cantando con ellos. La orquesta se llamaba Usaka Real. Luego mi amigo, gran cantante Harold Sá, que admiro mucho y respeto mucho, le puso primera clase. Él fue el que le dio ese nombre. Ahí estuve un par de veces y estuve con otra agrupación que se llamaba Lenner Orquesta, a siete años, como dos líderes. Y luego Placar Siete, un grupo de pop latino. Entonces dije, no, ya no más. Hasta aquí te voy a ir fiel, voy a arrancar como solista. Y asesorado por el maestro Julio Cortés, que es el arreglista de mi música. Bueno, y entonces ahora yo quiero que me diga, sin quién es que no puede vivir. ¿Cómo así? Usted dice, no puedo vivir sin ti. Ese es mi sencillo y es el que voy a lanzar aquí de una vez. Pero el sencillo, el promocional en este momento, bueno. ¿Y quién es la oportuna? ¿Quién es? ¿Quién es que no puede vivir? Pues cuéntenos aquí de una vez. Ay, ay, ay. Bueno, la verdad es que yo compongo de acuerdo a las vivencias personales y compañeros, amigos, lo que yo observo, empiezo a componer. Se me acerca un amigo y me dice, Andy, tengo un problema, hermano, que tengo problemas con mi esposa, no sé qué hacer, la estoy perdiendo. ¿Por qué? No, pues miráte que estamos como fríos, no sé qué hacer. Listo, me dijo, vamos a cantarle. Llámela. La llamó, yo empecé a cantarle y ya me empezó a recordar cuando se conocieron y ahí nació el tema y el video de ese tema, No Puedo Vivir Sin Ti. Oh, qué bien. Bueno, yo creo que es el momento de que veamos, observemos, analicemos y escuchemos ese video, pero que sea Andy el que lo presente. Claro. Bueno, para toda mi gente linda, el Valle del Cauca, Cali, que viva la salsa con No Puedo Vivir Sin Ti, Andy R, como debe ser. No Puedo Vivir Sin Ti